Hola, soy Marta Liliana Ruiz y quiero enviarle un saludo grandísima a la revista Código Click. Bueno, yo les cuento que yo todavía estoy mareada. Yo me atreví a aceptar el reto de Quindomia. Quindomia es una realidad virtual para uno poder superar las fobias. Todo eso gracias a Linda Villarraga Producciones. Hoy estamos aquí en Boulevard Niza, en el stand de ellos. Y de verdad tuve que treparme al piso 70 de un edificio, en medio de los rascacielos, permitir que se abriera el asesor y que me encontrara ahí en el vacío y superar ese miedo que me da. Después a la velocidad estuve esquiando, claro, me estrellé contra todo, pero después de eso digo, bueno, lo superé y aquí estoy. Entonces recomiendo Quindomia. ¿Cómo averiguar por eso? Facilísimo, con Linda Villarraga Producciones. Búsquen en las redes y ahí encuentran toda la información.